A propósito de este tema, varios analistas cuestionan las críticas que actores políticos y gremiales hacen a las salvaguardias asumidas por el gobierno nacional. Las medidas de protección al sector productivo asumidas por el gobierno son criticadas por el ex banquero y ex superministro de economía del gobierno de Yamil Maguad, Guillermo Lazo. ¡Ese es el feriado arancelario! Declaración que sorprende a analistas quienes recuerdan que Lazo no puede hablar de feriados, ya que fue durante su gestión como superministro de economía que se presentó el congelamiento de depósitos y en aquella ocasión el verdadero feriado bancario. O sea, yo creo que el señor Lazo debería tener un poco más de, digamos, cuidado porque él tiene rabos de paja respecto de su responsabilidad en este golpe traumático que llevó a cerca de 3 millones de ecuatorianos a tener que salir del país en búsqueda de oportunidades del empleo que ni siquiera podía tener dentro del país. Realmente no tiene nada de salvataje, o sea, no está salvando nada. Yo más bien diría que es una medida cautelar, una medida de protección. Atetimológicamente salvaguardia significa protección y aquí estamos protegiendo a la industria nacional. Pero Guillermo Lazo no es el único en criticar la medida. Blasco Peña Herrera Solá, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, hijo de Blasco Peña Herrera Padida, ex vicepresidente del gobierno social cristiano de León Febrez Cordero, apareció ante los medios de comunicación para cuestionar también la aplicación de salvaguardias. Este paquetazo desmedido, que es el peor paquetazo que recordemos desde la vuelta a la democracia. Para los analistas, lo que Peña Herrera Solá califica como paquetazo no tiene punto de comparación con lo que sí eran paquetazos asumidos por gobiernos del pasado. Los paquetazos eran la eliminación de subsidios, era el incremento de los precios de los servicios, eran la reducción de los presupuestos sociales y era la liberalización de los precios de los productos de consumo general. Paquetazo es cuando se toman medidas, digamos, para financiar el presupuesto general del Estado, como los tomó el expresidente Gutiérrez. Por ejemplo, subió los combustibles, subió la tasa de interés, subió la energía eléctrica, subió cantidad de cosas. Ese sí es un paquetazo. Incluso varios representantes del sector productivo discrepan con Lazo y Peña Herrera y ven en las salvaguardias la posibilidad de fortalecer al sector. Estamos prestos, sinceramente, para poder cubrir todo el mercado nacional. Más que todo sería dar vuelta una reactivación, un impulso a lo que es la fruticultura aquí en Tungurau. Debemos inclusive mirar una oportunidad en esto porque al restringirse el ingreso de productos importados, los productos nacionales se ven obligados a ser consumidos. En el país, más de 140 mil familias viven de actividades relacionadas al calzado y textil. Las salvaguardias buscan proteger a todos los productores nacionales, a mantener el empleo y generar estabilidad en nuestro sistema dolarizado. Fabricio Ceballos, Ecuador TV.